Le hacemos extensivo nuestro agradecimiento a Cotex por habernos invitado a participar con nuestra ponencia en este gran evento, donde los investigadores de las diferentes universidades podemos presentar nuestra producción científica. El tema con el que en este día vamos a tratar con ustedes es adaptabilidad en el sistema de producción agrícola, una mirada desde los productos alternativos sostenibles. Mi nombre es Julio César Caicedo Aldaz, soy ingeniero agrónomo, máster en gestión ambiental, docente de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, sede Santo Domingo. Bien, hemos tomado en consideración los problemas que tiene actualmente la palma africana. Debemos de darnos cuenta que nosotros como universidades tenemos que presentar una respuesta positiva, la verdad, ante los problemas que se presentan en la comunidad. Y como vemos nosotros, la comunidad agrícola en este momento tiene un gran problema. Y es que los cultivos de palma africana definitivamente han terminado su ciclo después de 20 años de estar aquí en la zona de la Concordia. Entonces, nuestra obligación como universidad es presentarle una alternativa al agricultor para que él pueda adaptar alguna variedad que, si bien no le represente tal vez 100% los réditos económicos que le presentaba la palma, sea una de las alternativas que lo ayude a él a restablecerse económicamente y también a poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, en ese contexto del sistema productivo agrícola, la adaptabilidad cumple un papel muy relevante. ¿Por qué? Porque nosotros para adaptar un producto tenemos que considerar muchos factores. Nosotros debemos de ver que estos productos, por lo general, que son productos no tradicionales, que vamos a presentarle a usted, como es el Sacha Inchi, deben necesariamente tener un periodo de adaptación y también deben de combinarse con otros cultivos que tradicionalmente nosotros los hemos sembrado en este lugar, como son el cacao, el café, etcétera. En muchas ocasiones esta adaptabilidad es inadecuada. El mismo tema de la palma africana nos enseñó a nosotros que de pronto el agricultor no hizo lo que tenía que hacer con su cultivo, por eso presentó problemas después de muchos años. Entonces es importante que nosotros presentemos un verdadero paquete tecnológico para que el agricultor de esa manera tenga una alternativa que sea viable y que lo ayude a enfrentar problemas de cambios climáticos, enfermedades y también de plagas, ¿no verdad? Que van a representarle en algún momento en la parte socioeconómica al cantón y a las parroquias un significado bastante grande, ya que usted sabe que si un cultivo de estos o de esta magnitud se afecte en algún momento va a afectar económicamente al sector. Es por esa razón que nosotros hemos determinado con un objetivo general, ¿no? Evaluar la adaptabilidad y productividad de variedades de Sacha Inche en el cantón La Concordia. Hemos estimado nosotros analizar algunas variedades que ya están en La Concordia utilizadas por el agricultor y otras más que tiene el Ecuador para de esta manera, haciendo este estudio, presentarle al agricultor la mejor variedad para que él pueda producir. Entonces la metodología que nosotros vamos a utilizar, como ustedes ven aquí, en la primera fase de esta investigación, va a estar combinada, ¿no? Entre un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Al inicio vamos a utilizar un enfoque cualitativo para hacer una investigación de acción, es decir, básicamente determinar qué es la adaptabilidad y la productividad y cómo la podemos adaptar nosotros en esta zona. Bajo esas conclusiones objetivas, nosotros poder determinar en el futuro una alternativa, a esta palma africana que tiene en el cantón de la provincia de Santo Domingo de Los Sáchilas, en el actual momento, como les dije hace un rato, graves problemas. Entonces, bien, nos hemos dado cuenta, con todo el análisis que hemos realizado, en la parte teórica, que la adaptabilidad de los cultivos agrícolas depende mucho de las condiciones climáticas, ambientales, también depende del sistema agrícola que vayamos a implementar y del mercado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos adaptar una planta a la zona, pero de pronto no tiene mercado. O sea, de nada va a servir que la adaptemos, que empecemos a producir y luego definitivamente nosotros no tengamos a quién venderle. Lo mismo, ustedes conocen que los problemas de cambios ambientales en el sector de la Concora y Santo Domingo son bastante marcados en este tiempo. Entonces, eso también de pronto va a ser una limitante en algún momento para que ciertos cultivos, incluso que han sido tradicionales, tengan esa capacidad de adaptabilidad que nosotros estamos buscando con la Sacha Inchi, que es un cultivo, no verdad, que también va a generar aceite, igual que la palma africana, pero es un aceite de mayor calidad. Entonces, en este estudio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar variedades en las que los agricultores han obtenido ya resultados positivos en cuanto a su manejo y rendimiento y también han tenido resultados positivos en cuanto a la aceptación de estas variedades en el mercado. ¿Qué hemos concluido nosotros en esta investigación que hemos realizado? Una investigación previa. La adaptabilidad de los cultivos agrícolas en las zonas afectadas por diferentes factores, especialmente por los cultivos, por los cambios climáticos, se basa especialmente en la reorganización de los cultivos de acuerdo al sistema productivo adecuado para obtener productos agrícolas que sean rentables. Es lo que les acabo de decir hace un momento en la discusión. Nosotros tenemos que observar ciertos cultivos que tengan una verdadera rentabilidad para el agricultor. Él no tiene el tiempo en este momento para que nosotros le presentemos un producto que se vaya a probar, sino que tenemos que llevarlo con un paquete tecnológico y un paquete de mercado que le permita al agricultor vivir con una mejor calidad de vida de la que ha venido viviendo antes. La segunda conclusión nos dice que la adaptabilidad de un cultivo en una unidad productiva dependerá de productos adaptarse y aceptación en el mercado. Es lo que nosotros hemos analizado. Este tipo de cultivo tiene una gran aceptación dentro del mercado. De hecho, hay algunas asociaciones que ya se han unido y se han formado y ellos están vendiendo el producto a un aceptable precio. Es decir, que de pronto no los va a enriquecer, pero sí les va a ayudar mucho a subsistir y a tener en este momento una alternativa al grave problema que está atravesando la palma africana. Y la tercera conclusión es que la productividad está enmarcada en buena aplicación de los sistemas de producción, los cuales necesariamente deben de basarse en la capacitación y la asistencia técnica para la obtención de productos de calidad. Dentro de este paquete tecnológico que nosotros estamos intentando preparar en este momento, está el que no solo le presentemos nosotros al agricultor una alternativa en cuanto a una variedad mejorada, de buena calidad, sino que también le presentemos a él un paquete tecnológico totalmente adecuado a esta variedad y a la zona. Y adicional a eso, también le presentemos una asistencia técnica de calidad con profesionales, ¿no es verdad?, que conocen sobre este tema y que pueden tranquilamente darle al agricultor una pauta de cómo manejar el cultivo en un tiempo adecuado. Con esto les agradecemos a ustedes por habernos permitido la participación en este gran evento, en este gran evento que ha hecho Cotec. Muy amables, muchas gracias.